Entonces lo que deseamos de los demás nos hace sentir el gozo pleno de haber entregado una palabra como semilla, dado un abrazo como si fuéramos refugio y también lo necesitamos. Dicen que quien comunica lo hace por una necesidad de comunicación. Señor, este tiempo es un tiempo para agradecer, es un tiempo para sentirlo bien en nuestro corazón, porque es un tiempo en que hemos caminado, hemos peregrinado por el desierto de todas nuestras dificultades y hemos encontrado semillas nuevas, una semilla nueva de la semilla del amor propio, de la luz que almacenamos en nuestras manos como forma de depositar en los demás algo que ilumine su camino, porque bien dice la palabra que nadie enciende una luz para colocarla debajo de la mesa, sino para colocarla en lo alto, para que ella pueda iluminar. Entonces, cada día que nos renovamos, cada día que recibimos como ese milagro que Dios nos permite, es la posibilidad también de albergar más luz, de dar más de nosotros mismos para poder evidenciar la presencia de lo nuevo. Yo creo que quienes hemos recibido a Dios en nuestro corazón, sabemos que este tiempo es un tiempo de nacimiento. Más allá de las teorías, más allá de las explicaciones acerca de la mitología romana, que habla de la adoración a un Dios pagano, nosotros tenemos la certeza de que algo están haciendo nuevo, de que hay algo que nos recogió del desierto, que nos tendió la mano en medio de la borrasca, que nos mostró que había posibilidades de transformarnos, había esperanza para vivir. Y en aras de eso, en nombre de eso, en nombre de Dios, caminamos. Y en nombre de Dios actuamos todos los días y honramos su presencia con buenos hábitos. Entonces, el mensaje de este tiempo es un mensaje de mucho amor, de mucho gozo espiritual para cada uno de ustedes, para sus familias, de mucho entendimiento para poder descifrar el tiempo que estamos viviendo, para poder tender puentes, para poder extender la mano, para poder construir esa comunidad de emociones cercanas al espíritu que necesitamos ser. Feliz año, feliz 2022. Nos encontramos, la puerta está abierta siempre, yo soy el portero, yo abro la puerta para que la gente entre y Dios permita se pueda quedar. La puerta es una petición por amor. Por piedad, por misericordia, por la misericordia del Padre, porque muchos de nosotros hemos estado vueltos ruinas, partidos en pedacitos y solamente Él nos ha recogido, nos ha reparado, ha sanado nuestras heridas y lo ha hecho por amor, sin pedir nada a cambio, porque siempre ha estado al frente cuando las tormentas arreciaban en nuestra vida, cuando el mar se revolvía y nos extendió la mano para decirnos, sígueme. porque sabemos que existen ciencias técnicas, formas de transformación emocional, de reparación emocional, pero muchos no podemos explicar lo que ha sido de nuestra vida y hoy sabemos que Él es tu Padre Santo. por eso celebramos, por eso agradecemos, por eso levantamos las manos en acción de gracias, porque sabemos que Él es tu obra. gracias te damos por eso Señor, te pedimos Padre Santo, que el tiempo que viene sea un tiempo de edificación, de mucha abundancia, de gobierno tuyo Señor, para que nuestros pasos, para que nuestra vida sea diferente. de mucha salud Señor, que seas tú reparando aquello que no se ve, que seas tú sanando cuerpo, alma, que seas tú corrigiendo nuestros pensamientos y nuestros hábitos. Gracias Padre amado por tu presencia, que lo pedimos Señor inmensamente, acudiendo a la piedad de Jesús para que sea intercediendo ante ti por cada uno de nosotros, para que sea es el Señor en su amor quien nos guíe y nos oriente, que sea plantando la huella en el camino, su huella sangrada. Gracias Señor te damos por ese camino que nos permite vivir, por la posibilidad de caminar en tu palabra, en tu inmenso amor, reconociéndolo, viviéndolo a diario. Gracias Padre amado.